Supe que anduvo por la carretera austral. En la carretera austral, es precioso, increíble y mágico el lugar de nuestro país. Pero volvemos a marzo, a Santiago, a los tacos. A las clases. A las clases. El desafío de marzo para el gobierno, ¿con qué comienza este año que para muchos se empieza a andar ahora? Bueno, el presidente nos fijó, para ser bien concreto, tres ejes estratégicos, grandes objetivos para el año 2019. El primero es consolidar el mayor crecimiento de nuestra economía, la mejoría en el empleo, lo que nosotros hemos llamado el Chile en marcha, la inversión pública, el desarrollo y el progreso del país. El segundo eje es el de la seguridad ciudadana. Y ahí el gran foco, y yo creo que hay espacio para un amplio acuerdo en esta materia, es la modernización de carabineros. Carabineros enfrentó una crisis gigantesca el año 2018, bueno, también el 2017. Lleva varios años con situaciones muy complejas. Y por lo tanto tenemos que sacar adelante la modernización que hoy día estamos discutiendo en el Senado. Y el tercer eje es el sello social de nuestro programa de gobierno. Nosotros tenemos un mandato, una misión, y ahí la prioridad este año va a ser la clase media, las reformas para la clase media. Vamos en algunas semanas más a poner en marcha o dar inicio a lo que nosotros llamamos la red clase media protegida, que es una red de protección para la clase media que vamos a ir construyendo progresivamente durante los próximos años, junto con la reforma a las pensiones, la sala cuna universal, la ley de fármacos para bajar el precio de los remedios, y todas las reformas de nuestro programa que lo que buscan es potenciar y fortalecer a la clase media. ¿Y de ISAPRE también, perdón, como dijo el presidente? Sí, pero no solo ISAPRE. A mí me gusta siempre plantear que ISAPRE viene sobre todo de la mano con una modernización de FONASA. Porque, si uno se la cuenta, el 20% de los chilenos se atiende en ISAPRE, pero el 80% va al seguro público de salud que es FONASA. Por lo tanto, tanto más importante es la modernización de FONASA. Le preguntaba particularmente por lo ISAPRE y por lo que planteaba el presidente de la Corte Suprema hace un par de días, que más de la mitad de las causas que llegan a la Corte Suprema terminan siendo... Sí. Porque no se ha modernizado la ley desde hace ya 5, 6, 7 años. Sí, le hemos hecho el kit a ese proyecto, esto ya lleva muchísimo tiempo. Sí, claro. Nuestro proyecto de ley está listo, ahora solo faltan detalles menores y la decisión del presidente de ingresarlo al Congreso. Este es un proyecto que además ya se estaba viendo en el Congreso del primer gobierno del presidente Piñera. Lo aprobó la Cámara de Diputados, quedó en el Senado. En los cuatro años previos se paralizó, no se hizo nada. Nosotros vamos a retomar la tramitación de ese proyecto con un nuevo proyecto que nos va a permitir avanzar más rápido para terminar con las discriminaciones, con las preexistencias. Bueno, hacer un resumen de la situación de Carabineros daría para largo rato. Todo el mundo ya sabe en qué pie se encuentra la Policía Uniformada. Y la pregunta es si la reforma contempla, por ejemplo, una acreditación de los estudios de la Policía Uniformada por la Comisión Nacional de Acreditación, porque ahí hay una falla estructural. Y por otra parte, si va a haber solo un escalafón para terminar con esa concepción clasista que acusan a algunos. Sí, lo del escalafón no está considerado. Ahí hay argumentos a favor y en contra. Yo he escuchado el argumento de Sergio, que es un argumento válido y legítimo que muchos plantean. Pero también hay otros argumentos, como por ejemplo, en el mundo de los estudios de la educación superior, donde hay carreras profesionales y carreras técnicas. O sea, en el fondo puede que haya existido una concepción clasista, eso está mal, hay que cambiarlo. Pero lo que hay que entender es que hay distintos roles dentro de las funciones de la seguridad pública. Y la reforma de Carabineros tiene tres patas fundamentales. Una, que es la que estamos discutiendo ahora en el Congreso, que es la modernización administrativa, que tiene que ver fundamentalmente con normas de propiedad, de transparencia, de mérito, de evitar que volvamos a ver en el futuro casos tan complejos, tan graves como el mal uso de los recursos de la institución, el desvío para fines personales. Pero también hay otras reformas bien de fondo Carabineros que van a ingresar al Congreso en los próximos meses. Por ejemplo, la carrera policial, que es tremendamente importante modernizar. La carrera policial es básicamente la misma en los últimos 40, 50 años. Y lo segundo, la especialización de funciones entre las policías, como lo dijo el general director de Carabineros. Carabineros tiene cierta fortaleza y la PDI tiene otra fortaleza. Precisar mejor esas funciones y especializar a las policías en los ámbitos donde tienen más fortaleza también es algo que queremos avanzar durante este año. Claro, y con eso mejorar la persecución de los delitos. La investigación y la persecución. La investigación y la persecución. Cuando hablamos de los énfasis del gobierno en la clase media, hay dos temas, o varios temas que saltan inmediatamente, pero me gustaría partir por el tema de la reforma tributaria. ¿De qué manera la reforma tributaria, que lo que está proponiendo es volver a integrar todo el sistema tributario, tiene que ver con la clase media cuando sus principales mejoras apuntan a disminuir recaudación para las personas más ricas en Chile? Bueno, lamento tener que contradecirte porque eso no es así. No, no, no. La reforma tributaria tiene varios objetivos. El primer objetivo es fortalecer el crecimiento, la inversión y el empleo. Y eso va al corazón de la clase media. Cuando se crea empleo, quienes más se favorecen son la clase media y los sectores vulnerables. Y cuando se deja crear empleo, son quienes más sufren. Lo segundo es potenciar a las pymes. Hoy día las normas especiales para la clase media del sistema tributario benefician a 150.000 pymes y con la reforma va a subir a 700.000. ¿En términos de beneficios? De acceso a regímenes especiales que tienen ciertos beneficios, por ejemplo, de postergación de tributación, por ejemplo, de normas especiales de depreciación de sus inversiones. Son cosas bien técnicas, pero que favorecen, de contabilidad simplificada, que favorecen especialmente a las pymes. Y hoy día, con el sistema actual, hay 150.000 que están en los regímenes especiales y queremos pasar a más de 700.000. Y las pymes son como uno podría decir la clase media del mundo productor, del mundo productivo. Y lo grueso de la reforma tributaria no estuviera en esas medidas que efectivamente mejoran todo el mundo, sino que tienen que ver con los 800 millones de dólares que son los que se pierden. Después, adicionalmente, hay un objetivo de la reforma tributaria que es establecer mayor certeza y menor incertidumbre el colegio de contadores, todos los expertos, los ministros, los que fueron ministros de la concertación, todos han dicho que la reforma está llena de problemas y que hay que perfeccionarla, modernizarla. No es que sea un cambio copernicano, sino lo que hemos planteado una modernización. Y eso también favorece a las pymes, porque cuando hay duda, las grandes empresas tienen un ejército de contadores para resolver todas sus dudas tributarias, pero las pymes quedan muertas de susto, digamos, y muy complicadas porque no saben cómo enfrentar al servicio de impuestos internos. Y respecto a la integración, que es una medida fundamental de la reforma, aproximadamente el 20% de la menor recaudación de esa medida que es una inyección a la avena para la inversión y el crecimiento, solo el 20% va a quienes son contribuyentes de mayores rentas. Y lo que el ministro de Hacienda ha planteado en la discusión de la mesa técnica y con los parlamentarios de la comisión es que nosotros queremos que la reforma mantenga la recaudación del sistema porque hay desafíos muy importantes en materia, sobre todo, de política social y que mantenga la progresividad. Eso quiere decir que los que tienen más paguen más y los que tienen menos paguen menos. Y por lo tanto, en ese caso, en particular, en esos 200 millones de dólares, el gobierno ha planteado que está abierto a buscar fuentes alternativas de recaudación para mantener la recaudación y la progresividad. Pero la oposición ya les dice, o sea, ustedes también en el gobierno se entiende y ya están reconociendo que va a ser difícil negociar esto con la oposición en bloque, considerando lo que ha salido, por ejemplo, de las últimas reuniones o lo que ya han planteado los parlamentarios de la ex nueva mayoría. Y en esa línea, ustedes ya están en posición de empezar a negociar tal vez más en particular, por ejemplo, con la democracia cristiana, con el Partido Radical. ¿Es esa la postura del gobierno ahora de cara a la reforma tributaria? No, nosotros vamos a buscar los acuerdos más amplios posibles. No vamos a cerrar la puerta de nadie en una negociación, pero al final a la mesa se van a sentar los que quieran sentarse. En esto no se puede obligar a nadie, es voluntario. Y además que yo creo que los acuerdos mientras más amplio, mejor. Pero bueno, nadie está obligado a lo imposible. Entonces, los que estén disponibles a sumarse son muy bienvenidos y el gobierno tiene, como lo dijo el presidente ayer, toda la voluntad del mundo para perfeccionar los proyectos e incorporar posturas de la oposición, pero dentro de las ideas centrales de los proyectos. Y en este caso, que potencien el crecimiento, la inversión y la creación de empleo y favorezcan a las pymes. Ministro, ¿se va a hacer pagar los costos de que no se avance en el Congreso en estas propuestas del gobierno a la oposición? Con esto de no hay que inmolarse por el Congreso, ¿se puede ganar perdiendo que la oposición pague los costos políticos ante la opinión pública? Que es lo que se plantea, se dijo ayer por parte del presidente de la República en el comité político. Es que, ¿saben lo que pasa, Verónica? Nosotros hoy día estamos recién discutiendo la idea de legislar de la modernización tributaria, de la reforma a las pensiones. Entonces, cuando en la oposición plantean la posibilidad de rechazar la idea de legislar, que a nuestro juicio es como la renuncia misma al rol del Congreso, porque es solo la idea de legislar, de debatir, de discutir cómo subir las pensiones, cómo fortalecer sin caer en la teoría del empate, que usó muchas veces la derecha también en el gobierno anterior, ministro Blumen. Nunca rechazamos la idea de legislar. Por ejemplo, sobre aborto en tres causales. Está bien, está bien, porque ahí hay una duda o una diferencia con las ideas matrices. Porque los proyectos tienen ideas matrices. ¿Cuál es? No, no, es que déjame la pregunta. ¿Se va a hacer que la oposición pague el costo? Entonces, déjame precisar este punto que es súper importante, una precisión previa. Las ideas matrices de un proyecto son las ideas fundamentales, los objetivos que busca. En el caso de las pensiones es subir las pensiones de todos los pensionados desde un primer momento, más de 2,5 millones de pensionados chilenos serían beneficiados por la reforma. Uno entiende que la oposición puede tener dudas o diferencias sobre ciertos aspectos del proyecto, pero la idea fundamental es subir las pensiones cuesta entender que hay alguien que rechace la idea de legislar. Porque además la oposición tiene mayoría. Una vez que entremos al detalle de los instrumentos específicos, la oposición puede aprobar o rechazar, dado que tiene mayoría, esos instrumentos en los que está a favor o en contra. Por lo tanto, la idea de legislar es una cuestión muy importante porque básicamente lo que dice es ¿tenemos o no tenemos disposición a mejorar las pensiones? ¿Tenemos o no tenemos disposición a fortalecer el crecimiento de nuestro país, el empleo, la inversión? Ahora, respecto a la pregunta específica de Verónica, si la oposición rechaza la idea de legislar, va a ser la ciudadanía la que va a juzgar esa actitud y esa conducta. Y yo lo que sí tengo convicción es que el obstruccionismo la gente lo rechaza. La gente quiere acuerdos, la gente quiere que el país progrese y por lo tanto no se va a entender actitud de obstruccionista y yo tengo la confianza de que los sectores más moderados de la oposición, los que han estado abiertos, los que ponen por delante sobre todo el bien de Chile, van a estar dispuestos a encontrar puntos de acuerdo en común para avanzar. ¿Y quién es el hecho de la democracia cristiana y los radicales a los que apuntaba la Vale hace un ratito cuando le preguntaba? Bueno, la gente lo sabe, ustedes lo saben, todos lo hemos visto en el año 2018 efectivamente la democracia cristiana, el partido radical, sectores del PPD, en algunos casos del PS, en algunos casos, no siempre, estuvieron más abiertos durante el año a avanzar en proyectos que dan en beneficio al país, por lo tanto nosotros esperamos que el 2019 esos sectores predominen. Este año lo que vamos a ver en la oposición es quién predomina, si los sectores más obstructivos, más duros, que quieren bloquear todo solo porque viene el gobierno o los sectores que están abiertos con la actitud republicana a debatir los proyectos que son los propios de la competencia. Perdón, me parece a mí que es bien importante aclarar cuáles son las propuestas concretas del gobierno en reforma tributaria que reclama la oposición. ¿Cuáles son? Me está pidiendo adelantar al Ministro de Hacienda, mire, para ponerlo en simple, lo que hemos dicho, lo que se ha planteado, lo que dijo el Presidente, lo que ha dicho el Ministro de Hacienda, estamos recién, insisto, le di a legilar, por lo tanto, los detalles particulares o los instrumentos específicos se ven una vez que se apruebe la idea de legislar, pero lo que el gobierno ha manifestado una voluntad es que en el caso de la integración donde la oposición ha mostrado o ha planteado diferencia, estamos abiertos a estudiar medidas que permitan compensar la menor recaudación que pueda significar esa misma medida con otras fuentes de recaudación que sean progresivas, que sean eficientes para el sistema tributario. Porque es muy importante mantener la recaudación por todos los compromisos de política fiscal, pero también de política social que tenemos que implementar en los próximos años. Y lo otro, que ha sido un planteamiento transversal de parlamentarios, no solo de oposición, también de Chile Vamos, es incorporar mecanismos o alternativas de rentas regionales. Establecer o incorporar en el proyecto mecanismos que permitan recaudar mayores recursos para la región. ¿Y por qué es importante? Porque el próximo año vamos a elegir a los gobernadores regionales y vamos a iniciar el proceso de transferencia de competencia desde Santiago hacia las regiones, de los ministerios hacia los nuevos gobiernos regionales con gobernadores electos. Y eso, nosotros creemos que requiere, entre otras cosas, mayores recursos para que puedan hacer mejor su trabajo. Pero también en términos políticos permite negociar un poco mejor porque hay un incentivo que tiene que ver con lo local que es donde están las bases electorales de cada uno de los representantes en el Congreso. En algún momento dices vamos a negociar con la gente que apueste por el bien, por el bien del país. ¿Hay una mirada respecto a que cualquier oposición a los proyectos de gobierno entonces no apuesta? No, 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 eso, perdón, sí, quiero ser bien claro y preciso. Yo creo que todos los sectores políticos todos los sectores políticos quieren lo mejor para el país desde su mirada, desde su visión. Sin embargo, yo tengo la impresión de que hay ciertos sectores que tienden mucho más a decir que no porque no antes de evaluar a fondo el beneficio que significan las propuestas. Y hay otros sectores que son menos prejuiciosos como todo en la vida y están dispuestos a discutir los temas independientes de que vengan del gobierno. A veces, solo porque viene el gobierno tenemos que decir que no, eso es un error y eso es lo que nosotros queremos que cambie. Pero en esta lógica del diálogo, por ejemplo, el proyecto de admisión justa, ¿qué aporta a esta conversación que se necesita cuando lo que se está haciendo es descambiando un proyecto recién aprobado que está en las primeras etapas de evaluación y que en porcentaje ha tenido resultados que son satisfactorios? Que por supuesto un porcentaje de los padres y apoderados no han dejado satisfechos pero que en números grandes dejan sobre el 80%. Lo que pasa es que yo tengo la impresión perdón, yo tengo la impresión voy a hacer un juicio crítico de esa afirmación con mucho respeto que la benevolencia en esa evaluación tiene que ver con que el sistema de admisión escolar el SAE todavía no se aplica en la región metropolitana. Vayan a regiones y conversen con los padres y apoderados de regiones y la visión y el diagnóstico es muy distinto. Es muy distinto. Dos datos. Dos datos. Hoy día todavía hay 19.000 estudiantes que no tienen matrícula producto del sistema de admisión escolar. Puede ser que 19.000 sobre el total de estudiantes pero son el total ministro de todas maneras sobre el 80% que era el colegio que quería. No, no, no. Eso no es así porque te lo voy a precisar. Primero 19.000 estudiantes. El estadio Santa Laura lleno de estudiantes no tiene matrícula todavía. Y en segundo lugar según las cifras del Ministerio de Educación efectivamente se habla de que cerca del 60% queda en su primera preferencia pero si uno despeja a los colegios que tienen más oferta que demanda o sea solo se queda con aquellos donde hay más postulaciones que cupo que son los que donde realmente se aplica el sistema de admisión escolar porque los otros están obligados a aceptarlo solo el 50% queda en el colegio de su primera preferencia. Ahora, con todo respeto como me decía hay una falancia de un niño queda fuera de su primera preferencia. Pero en cualquier sistema alguien va a quedar fuera de su preferencia y este sistema está recién evaluado. La pregunta de fondo es ¿bajo qué líneas o bajo qué reglas tú quedas fuera de tu preferencia? Si es en la regla de quién paga más por ejemplo o en la regla de quién tiene más acceso a los colegios o en el demérito escolar o en el demérito escolar hoy postulan o hasta hace un par de años postulaban al Instituto Nacional tres veces más niños de los que finalmente quedaban. ¿Y el día no? No, pues todavía hoy están postulando menos por unas no sé cuántas exactamente porque efectivamente siempre alguien queda fuera pero si estamos de acuerdo si la pregunta y eso acaso eso implica que no podemos hacer cambio perfeccionado yo les puedo mencionar es que el cambio perfeccionamiento se acaba de hacer y tiene una primera etapa de evaluación que es muy temprana y es mayoritariamente ¿Pero qué estamos proponiendo la admisión justa para que la gente pueda evaluar si le parecen o no los perfeccionamientos que está proponiendo el gobierno? Evaluémoslo en su mérito antes de decir que no porque no en el caso de admisión justa la ministra ha planteado dividir en dos el proyecto una parte del proyecto lo que busca es que los colegios que son de alto rendimiento los liceos emblemáticos tipo Instituto Nacional Carmela Carvajal el INBA todo establecimiento emblemático fundamental en la historia de la república que han presidido que han generado el Instituto Nacional no sé más de una docena de presidentes de la república que han venido en retroceso en los últimos años que puedan tener procesos de admisión por mérito pero con inclusión porque lo que propone la primera parte del proyecto admisión justa uno podríamos decir es que puedan tener procesos de selección por mérito pero el 50% de los estudiantes tienen que ser estudiantes vulnerables o preferentes o sea se busca que el mérito vaya encadenado encadenado con la inclusión con la igualdad de oportunidades solo una pequeña interrupción porque hemos hablado harto del proyecto en este programa en toda la transmisión de cooperativa con las distintas perspectivas entonces más bien me gustaría centrarme como al origen de la pregunta porque tiene que ver con en qué proyectos o con qué actitud va el gobierno a encarar esta agenda legislativa y cuando la agenda parte por un proyecto que es terriblemente divisivo esa es la pregunta es que voy a ir un paso más atrás nosotros vamos a cumplir la próxima semana un año gobierno y cuando asumimos nosotros ganamos la elección con un fuertísimo respaldo a la ciudadanía cerca del 55% casi 4 millones de chilenos y con un programa de gobierno y si ustedes releen nuestro programa de gobierno el programa de gobierno dice en materia de admisión escolar que íbamos a hacer exactamente lo que estamos haciendo exactamente por lo tanto nosotros tenemos un mandato y una obligación que cumplir hay un deber moral político con la ciudadanía de cumplir lo que dijimos en las elecciones que íbamos a hacer si no sería como no sé sería como un engaño a la ciudadanía hacer un programa de gobierno y después gobernar solo con aquellas cosas que no producen conflicto que producen consenso porque eso además es súper utópico las cosas que producen amplio consenso y no producen conflicto en políticas muy poquitas por lo tanto a nosotros nos parece muy importante en materia de admisión escolar hacer algunos perfeccionamientos manteniendo algunos de los elementos que funcionan del sistema actual por lo tanto fortalecer el mérito con inclusión en los liceos emblemáticos esa es una parte y la otra parte introducir criterios que corrijan el sistema general de admisión por ejemplo dándole prioridad a los niños que están en el cename yo no sé quién podría estar en contra de eso o por ejemplo corrigiendo un aspecto que quedó mal resuelto en el sistema de admisión escolar que los hermanos no sanguíneo o no consanguíneo que están todos de acuerdo eso no diría nadie por eso pero ven que cuando ponemos la pelota contra el piso hay aspectos donde estamos de acuerdo entonces ¿qué le digo yo a la oposición? si hay aspectos donde todos estamos de acuerdo aprobemos la ley de legislar y después discutimos cada instrumento y cada cambio en su mérito y la oposición tiene mayoría por lo tanto siempre tiene la sartén por el mango pero ponerse por oponerse como un muro como un frontón es un error y la ciudadanía no lo va a comprender Ministro Gonzalo Blumen muchas gracias por haber venido al diario cooperativa muchas gracias espero haberlos convencido un poco que tengas un buen día tenemos noticias el Liceo La Starria con Jean-Claude Peñan ¿cómo se vive ahí la incorporación de las niñas? así es Sergio bienvenidas bienvenidos es lo que se puede leer arriba de la puerta de la sala del Kinder del Liceo La Starria en donde ya están estas niñas junto también con sus compañeros en esta sala de clases se están jugando con algunos puzzles vamos a ver si podemos conversar con algunos papás porque justo viene llegando también la alcaldesa de Providencia